¿Qué haces, papá? ¿Todo tranqui? Bien, ¿todo tranquilo vos? Muy bien. Bueno, bienvenido a Ultra Granates. Saludo formalmente a todos los que están mirando. Yo soy Mauro, soy uno de los administradores de Ultra Granates junto con Walter Dorado. Hoy, como lo están viendo, vamos a estar charlando con Lucas Baraldo, delantero goleador de la reserva y último campeón también. ¿A full hoy está cansado del arranque de la semana o tranqui? Sí, arranqué medio cansado porque, nada, yo el jueves hice fútbol con reserva, el viernes fuimos a la pista y el sábado hice fútbol con primera. Y, nada, el fin de lo terminé muerto. Estaba muerto el sábado. Y hoy fue tranqui, no hicimos mucho, pero sí, lo sentí un toque. Me tiré una siestita, así que da, ya mañana voy a estar un toque, creo. Sí, lo mata mucho Rodri ahí o... O tranche. Sí, mirá, hoy yo entrené en primera, pero sí, los chicos hicieron yo-yo test, un testeo que nada, que mata. Así que sí, sí, está picante, están picantes los entrenamientos. Sí, me imagino, aparte, todavía cuesta, ¿no?, adaptarse después de un parate bastante largo. Me imagino que todavía se estarán adaptando. Sí, imagínate que son seis, cinco meses. Claro, por eso mismo te lo he dicho. Sí, todavía agarrar ritmo cuesta, pero de a poco uno se va poniendo en forma y va agarrando más ritmo. Bueno, Lucas, para charlar un poco, si te parece, vamos a los comienzos, porque vos llegaste muy jovencito, ¿no?, a la institución. Estás desde los siete años, más o menos. Sí, seis, siete. Bueno, yo empecé en un club de barrio, yo no tenía ni idea del fútbol, no sabía jugar, sabía ni que existía. Y mi abuelo me llevó a probarme un club de barrio. Bueno, como era un club de barrio y se estaba armando la categoría, me dejaron. Y nada, al principio no sabía jugar. Y nada, fui aprendiendo un poco. Bueno, a medida del tiempo fui aprendiendo, no me costó mucho aprender. Y bueno, ponerle que a eso de los seis, siete, yo veía, viste, por la tele que se jugaba en cancha de once, en pasto. Entonces yo le dije de ir a un club a jugar. Y bueno, le recomendaron a Lanús, a él, y fui a probarme en el club y quedé. Y desde ahí ya arrancaste. ¿Cuando vos arrancaste ya jugabas de delantero o te pusieron en otro lado y después fuiste? No, pasé por todo. En el Babi, viste que pasé por todos los jugadores. Empecé jugando en el medio y después quedé de delantero. Así que ya fui a probarme de delantero. ¿Y recordás algo de tu primer día en Lanús cuando llegaste al club? Yo tenía un compañero que jugaba conmigo en ese club de barrio que justo dio la casualidad que iba al colegio y todo le dije, hoy voy al club, hoy voy a Lanús. Y me jodía, viste, se reía. Y bueno, caí. Creo que era las cuatro de la tarde de entrenamiento. Bueno, y nada, justo hicimos fútbol y hice un gol. Y creo que me entrené esa semana y ya la otra semana me hicieron firmar planilla y todo eso. ¿Vos sos de zona sur? ¿Cómo? ¿Sos de zona sur? ¿Sos de zona sur? De Lanús Oeste. Ah, estás cerquita. Un hijo del barrio. Sí, man. ¿Te acordás de tu primer partido en Lanús? ¿Vos sabés que no? De eso no me acuerdo. No. No, no, de eso no. No tengo el primer, viste, recuerdo de decir no, yo jugué este partido, no, no me acuerdo. No tengo ni idea. Y también, sé cuánto que estás, ya cuántos partidos tendrás en la mochila, ya me imagino imposible. Ah, un montón. Un montón. Y contame, ¿quién te traía a entrenar? ¿Con quién venías a entrenar? Con mi abuelo. Con mi abuelo. Bueno, hasta que él falleció, iba para todos lados con él. Imagínate, yo entrenaba el lunes, menos los lunes, era martes, miércoles, jueves y viernes en Lanús. Creo que el lunes en el club de barrio, lunes y jueves en el club de barrio. Sábado en el club de barrio y el domingo ir de vuelta a Lanús. O sea, que estaba conmigo, a él le encantaban estas cosas, viste. Le encantaba el fútbol y siempre me acompañó. Así que con él. Digamos que entonces, sí, tu abuelo es el gran responsable entonces de que hoy te tengamos en el club. Y sí, si no era por él, yo no. Cero fútbol, creo. Por ahí lo veo que está prendido al vivo, está Guzmán Endón, que es amigo de todos. Siempre que hacemos un vivo, él está con los saludetes. ¿Ves que es amigo de todos? Es crack. Lo vamos a invitar a ver si se quiere sumar. Sí, que se prenda. Lo vamos a invitar a ver si se prenda a hacer un vivo. Si está mirando ya, si quiere aceptar el desafío, bienvenido sea a estar en mi casa. No olvides. Ahí se ríe. Bueno, así que estás desde ya, desde chiquito y... ¿Sos hinchas de Lanús, Lucas? Ya, digamos, vivís en el barrio. Y sí, y ya una vez que estás en el club, qué sé yo, yo ya creo que gane todo Lanús. Es así, ya son 10, 12 años que estoy en el club. Imagínate, tengo todos mis amigos, la gente que conozco, la gente que quiero está en el club. Así que sí. Y si Lanús juega con el club de que yo soy hincha o era hincha, yo creo que gane Lanús. Claro, ya te tira. Y sí, digamos, no solo por el club, sino por el barrio. Obvio, obvio. Bueno, ahí que grande Guzmán, ahí está, se prendió el desafío, así que ya lo vamos a estar contactando a ver para el próximo. Lo saludamos ayer también, pero lo aprovechamos y lo saludamos de nuevo, que fue el cumpleaños, así que le mandamos un saludo de parte de Volteranate a Guzmán. Sí, que se prenda. No hacen nada en todo el día, el negro. Bueno, Lucas, y hablando de esto que me comentás, que por tu parte tenés sentido de pertenencia, ¿qué te genera saber que en las inferiores de Lanús trabajan muchísimos nombres importantes de hombres que han sido parte del club gran tiempo como futbolista, ¿no? En el caso de Seba Salomón, lo tenemos a Maxi Velázquez laburando, a Alberto Alonso, que vi que estaba conectado hace un ratito, así que, ¿qué te genera eso? Y, mirá, es un orgullo, aparte que es gente que sabe que por más que haya jugado en un club, tiene una experiencia de haber jugado en primera, y después el sentido de pertenencia, que lo transmite constantemente. Hoy en día, todo el fútbol juvenil y el fútbol infantil, la mayoría, son los profes y los jugadores, los técnicos, son exjugadores que jugaron en el club, o algunos que no llegaron y se tiraron por rama de profe y están en el club, así que te hace notar y sentir mucho el sentido de pertenencia. Yo creo que eso es lo bueno. Y además de que, sí, saludos para los que están ahí, grandes. No, además de sacarle muchísimo provecho, ¿no? Porque al ser hombres que conocen el club, creo que tienen una facilidad mayor que la que tendría otro que por ahí viene de afuera para guiar a los chicos. Y sí, ya al conocer al club, imagínate, yo hace 12 años estoy, imagínate ellos, toda una vida en el club. Y yo creo que no ponerle más o menos a los chicos que vienen del interior, necesita mucho. Y vos imagínate que un chico que tiene 12, 13 años ya está en pensión. Y estar lejos de las familias es difícil a esa edad. Y ellos le dan una mano terrible, mismo en pensión. La gente que trabaja en pensión está súper atenta, trata de darle de todo, que no falte nada. Así que nada, en ese sentido sí, se ayuda un montón. ¿Por qué considerás vos que Lanús tiene tanto éxito en su cantera, no? Está visto que constantemente está sacando jugadores. Es más, ahora, no sé, no quiero equivocarme, pero creo que o la mitad o más de la mitad son de jugadores de hoy, son chicos que salieron del club. Y yo creo que parece, porque el club está rodeado de gente que lo quiere, ¿entendés? Y gente que conoce el club, y yo creo que es más por eso. La NUS, a diferencia de otros clubes, es por eso, por el sentido de pertenencia, de la gente que trabaja ahí, y eso te lo transmiten, y vos sí o sí terminás queriendo al club. Y nada, bueno, después, no solo es el sentido de pertenencia, como trabajan. Vos ves primera, y de primera para abajo, todos tratan de imitar el juego. Por eso, el club primero y debutan, no tiene que cambiar mucho en su juego. Sí, algunas variantes, pero siempre tienen el mismo significado, ¿entendés? Yo creo que más por eso. Sí, eso es algo que nos marcan constantemente, ya tuvimos la chance de charlar con otros jugadores como Tommy Cantero, como Pablito Aranda, que nos marcan eso, que se enseña en la misma escuela de fútbol, desde que entras a las divisiones menores, hasta que vas escalando, apuntando a convertir al juvenil en un jugador de primera. Claro, es más por eso, creo. ¿Pero lo que vos tenés? Sí, sí, sí. Ahora sí. Tuviste la suerte también de integrar selecciones jugaditas, ¿no? Jugaste primero en la sub-15. Primero en sub-15, sí, después todo el proceso de sub-15 a sub-17. Fui rotando, porque había citaciones que no iba, y torneos que me quedé afuera, pero sí, siempre participé de esa formación. ¿Es parecida la manera de laburar de la selección con lo que te enseñan acá en la nube? ¿Me refiero en cuanto al estilo de juego? Y mirá, yo creo que sí, es parecido en el sentido de uno buscar atacar, de ser intenso, de no pensar en, a ver, si bien es importante defender, pero siempre defendernos con la pelota y buscar atacar, y la intensidad, obvio, eso es lo primero. Yo creo que compartimos con la selección, por lo menos esta selección, eso, esa identidad de siempre que es este protagonista. Deparo un cachito porque estoy viendo que están dejando preguntas en los comentarios. Les voy a pedir que, si se las pueden guardar y las dejan para el final, porque si no, cuando llega la hora de buscarlas, viste, me hago un lío y muchas se pierden. Así que si quieren ir pensando, se hacen algunas puntitas y para el final las vamos a sacar. Retomando el tema de la selección, Lucas, ¿qué se siente para vos representar los colores de tu país? Y lo más grande que hay, yo siempre digo lo mismo, vos le preguntás a un chico que quiere, que juega el fútbol, que quiere, y te dice que juega en la selección. Es lo primero que se le ocurre en la cabeza, así que nada, para mí es un orgullo. Yo no trabajé para eso porque me tocó en novena y si bien sabíamos que se iba a armar un quince, no creo que, no le dimos mucha bola en sí hasta que nos quitaron y nos volvimos locos. Y aparte de lo que es el predio, es una locura, una locura, pero sí, el orgullo, qué sé yo, lo redisfruté con mi familia, la noticia, así que nada, eso. Claro, y tuviste la gran oportunidad de jugar un mundial, porque estuviste con la Sub-17 en el Mundial de Brasil. Sí, no, eso fue una locura, ir a un Mundial es lo más grande, creo. Si bien no fue como queríamos, nos tocó salir en octavos con Paraguay, pero yo en lo personal lo disfruté un montón, tuve la chance de jugar, así que nada, lo disfruté y tuve la suerte de que mi familia, aparte de mi familia, estuvo ahí, así que sí, lo disfruté un montón. Después de recorrer todas las categorías, ¿cuántos años tenías cuando llegaste a la reserva? Y fue a mitad del año pasado, tenía 17, 17 y meses, y también otra experiencia, yo siempre jugué con chicos de mi edad, a veces iba a entrenar o jugaba para la 2001, un poquito más grande, pero vos te encontrás en reserva con chicos de 99, 2000, que son dos, tres años más grandes, entonces uno se tiene que adaptar un montón a esto. No me costó mucho la adaptación, porque yo cuando fui a reserva ya fuimos como, éramos de mi categoría, éramos 6, 7, así que, y los pibes de reserva no nos hicieron notar, viste, de eso de, uh, esto a los pibes. No, nos amoldaron, nos acoplaron al toque, al grupo, así que eso estuvo bueno. ¿Contra quién debutaste? Debuté, entré a Luanco contra River, allá en el predio a 6, ¿sabes? Me acuerdo que esa de Juegos Coco. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Entré faltando 10 minutos, 12 minutos, y después de titular debuté con Independiente, de Visitante. Y tu primer gol, si no mal recuerdo, es contra Aldo Siby, ¿verdad? Siby, Aldo Siby, bueno, yo antes de Aldo Siby habré jugado 6 partidos, que iba al banco, y entraba, ponele, y bueno, me tocó jugar con Independiente, de Visitante, de titular, pero sí, creo que fue la primera fecha de este año. Sí, sí, fue la primera fecha de este año. En enero fue, sí, sí, el primero fue con Aldo Siby, allá. Claro, ahí fue que le encontró, encontró ese tridente, Rodri, que armaste vos con Gonza Torres y Esquivel, los tres. Claro. Para ver, porque con Aldo Siby jugó Pablo Martínez, el Paraguayos Martínez, ¿no? Sí, creo que el Saragossa Torres terminó después del partido con Argentinos, creo que terminó jugando él. Sí. Sí, ese partido jugó Belloso y Pablo Martínez. Y después, yo creo que empezó cuando, sí, y bueno, fecha después, ponele, cuando jugamos contra Newell, creo que había jugado Krelanovic y Belloso, y después he empezado a jugar Torres. Y las últimas cuatro. A partir de ahí, digamos, levantaste un montón, terminaste con seis goles. Claro. Bueno, desde que hice el gol con Aldo Siby, fue una seguidilla. Hasta estudiante, creo, fue el último partido que hice goles. Te diste el lujo ahí de un partido definitorio, como para decir, yo no me pongo nervioso, tac, tiraste un jastriga ahí a la cancha. Y lo que pasa es que ese partido fue raro, va, fue raro. Sí, porque nosotros estábamos jugando muy bien. Y nos hicieron dos goles, viste, de unos errores que tuvimos, pero nada, por intentar salir a jugar, que siempre estamos expuestos, porque no por eso vamos a renunciar de salir jugando. Y bueno, sabíamos que lo podíamos dar vuelta. Así que, porque nos sentíamos bien, estábamos jugando bien. Y bueno, después se dio todo. Gonza hace el gol antes de que termine el primer tiempo y ya salimos con un impulso al segundo, justo le hacen un penal que empateo yo. Después el gol del 3-2, después le echan a uno a ellos y hago el tercero, o sea, el cuarto del equipo. Y nada, viste, yo estaba feliz. Lo que menos me pensaba que íbamos a salir campeón ese día. Porque tenían que dar los resultados de que tenía que pantar o perder Boca, o perder, sí, Boca independiente. Esto se dieron. Terminó el partido y empezaron a correr todo para adentro, para adentro de la cancha, viste. No tenía nada. Y habíamos salido campeón, así que cerró todo, se dio todo. Mandamos un saludo a Joaquín, que ahí me ponen los comentarios que hoy es el cumpleaños, así que le mandamos un saludo. Gracias por estar prendido. Saludos, bravo. Bueno, después de eso tuviste la gran oportunidad en el verano uniéndote no al entrenamiento de la primera. ¿Fue la primera vez que estuviste? Sí, mirá, siempre Luis pide chicos, jugadores, ponele, cuando, qué sé yo, primera está pensando un partido, no sé, para el sábado, siempre el miércoles, nos manda a hacer tácticos o fútbol con ese equipo. Claro, es mechando. Claro, pero nunca fui a entrenar con el plantel, o sea, y bueno, y ese verano antes de que arranque el campeonato me tocó hacer un amistoso con Gimnasia allá en el Empreio 6A. Ahí sí, para la primera, creo que fui yo y uno, algo más, no me acuerdo. Y sí, al primero, al principio estaba nervioso, pero, nada, me solté y creo que me fue bien, pero sí, una experiencia enorme. ¿sos ansioso, digamos, y más teniendo en cuenta que el saber que estás ahí en un pasito de la primera, ¿te juega ahí en la cabeza la ansiedad? Sí, no, tengo un problema, soy ansioso a todo, no solo eso, a todo, todo el tiempo. Es un problema que tengo, creo, porque para todo, vos me decís, venía acá a las 4 y son las 3.20 y estoy por salir, aunque estoy 40, pero no de punto alto, ansioso. Así que así para todo. ¿Te dan consejos ahí los muchachos para bajar un poco, para concentrarte o Mirá, no creo, a ver, la mayoría de los chicos que están en primera no conocen esa parte de mí. A ver, yo no lo transmito, pero sí, me quemo la cabeza por dentro. No lo saben. Y lo que vos considerás que, ya teniendo en cuenta que estás desde los 7 años con esto, ¿no?, de perseguir un sueño, digamos, porque creo que es el sueño de todo chico, de todo pibe, es ser futbolista. ¿Vos considerás que sacrificaste muchas cosas durante tu infancia, tu adolescencia para llegar hasta acá? Sí, un montón. Todos. Igual a todos le tocó. A ver, tuve que cambiarme de colegio, perderme cumpleaños, fiestas, de todo, es más, cumpleaños familiares, amigos, pero bueno, uno elige esto y son los sacrificios que uno tiene que hacer. No me arrepiento tampoco, igual, pero sí, tenés que dejar un montón de cosas del lado. ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho, te escucho. Porque hay medio, va, por lo menos yo tengo medio un delay, no sé qué pasa. Sí, ahora se escucha, se escucha bien, hermano. Listo. Sí, Lucas, ¿y qué? Si yo te pregunto hoy qué lugar ocupa la luz en tu vida, ¿qué me respondés? Sí, todo. Sí, todo. Hoy, todo. Hoy, todo. Ya te digo, tengo mis amigos, bueno, yo en el club, amo el club, quiero debutar en el club, conocí un montón de gente, mi novia es del club, tengo amigos, ya te digo, la gente que quiero, a ver, hoy me apunto a comer un asado y me decís quién elegí. La mayoría de la gente, está bien, en mi familia, fue del club, ¿entendés? Yo creo que es todo. Es como mi segunda casa. Hace más de la mitad de mi vida que estoy en el club, así que sí, es todo. ¿Tenés ahí alguno con el que te lleves mejor al club, que diga, este es mi mejor amigo? Y hay un grupito que ponele, no es uno solo, a ver, yo me llevo bien con todo, sí con alguno tengo más afirmación, tengo un grupito de que Rocco, Rionovolo, Mónaco, Orozco, Rianovic, Juliáude, que somos los que quizás más hablamos, ¿ok? Meníste, sí, ellos. Después, nada, me junto con todo, tomo mate con todo, va, pero sí, y después un amigo que si era, no solo era compañero, era amigo mío, Lorenzo Rubia, que ahora está en Godoy Cruz, sí, él, también. A la parte con los chicos, compartiste también selección, alguno de los que me nombraste, ¿no? Como Orozco, están un tiempito juntos, así que sí, me imagino que sí. Compartimos la mayoría de todos, yo creo que más por eso que se armó este grupito, porque nosotros nos tocaba, hubo tiempo que lunes, martes y miércoles, y jueves, entrenábamos la selección, íbamos todos juntos, viernes en el club, y el chavo jugamos, todos juntos, así que nada, compartíamos todo, compartíamos. Yo me acuerdo que una vez, el año pasado, premunial, tuvimos que ir a jugar una mitosa a Chile, a Chile, y jugamos el jueves, bueno, jugamos el jueves, y el viernes, va, el sábado, las juveniles jugaban en Mendoza, Mendoza, bueno, y al otro día, ponen, el viernes, primero se fue todo el grupo de la selección, se fue para Buenos Aires, nosotros nos quedamos solos, esperando el vuelo a Mendoza, y nada, compartís, esos tiempos, los compartís un montón, tanto el tiempo, mismo cuando llegamos a Mendoza, son cosas que, pasaban siempre, entonces, al estar juntos, yo creo que se armó más, este grupo, pero sí, no, al llevarme bien, me llevo bien con todo. Me ponen los comentarios, que se te escucha mal, pero se te escucha mal a vos, no sé si, tendrás algo por ahí cerca, o no, Estoy, estoy al lado del centro de Wi-Fi, no sé, si querés algo, vos no entrás. No, si te parece, a ver, ahí te saco, y no te voy a ver qué onda, capaz que se arregla, a ver. Ahí, para ver, ahí se escucha bien. Ahí sí, ahí pongan, si quieren ponerlo en los comentarios, a ver si se lo escucha bien a Lucas. No quiere comentar. Puede ser porque tenía el otro telu cerca, capaz. Ah, sí, capaz, no sé. Ahora parece que se arregló, por lo menos el audio. Si la imagen tenés un poquito de delay. Ahora mejor. Y eso que estoy al lado del Wi-Fi, ¿eh? Ahí está ahí. Bueno, a ver, ahí se dice. Si no salgo. Ahí está, ahí está bien, parece. Listo. Teniendo en cuenta, Lucas, todo el recorrido, ¿no? Que hiciste. ¿Qué consejo le darías hoy, por ahí, a un chico que está recién dando sus primeros pasos en el fútbol? Yo creo que no, no se va a exponer, no, que no, que nunca bajen los brazos, a ver, por más que te digan que no, o que, si no es en la NUS, es en otro club, y si no, pelear acá, yo creo que es eso, no bajar nunca los brazos. Y meter, o. Dice, si bajamos el volumen un poquito, porque hay, hay como eco. Si te parece, si me escuchás bien, bajar un poquito, a ver. Ahí está. Ahí está. No, no sé, yo escucho mi eco también. Entonces, vos decís que la constancia es fundamental. Sí, es lo principal. Estás bien fuerte acá. Eso es lo principal. Después, bueno, las condiciones. Pero si estás bien de acá, vas a jugar al fútbol. Bueno, ahora sí, ya los que tenían, los que tenían preguntas, le damos lugar. Si quieren, pregunten y lo que quieran, Lucas, aprovechamos que lo tenemos. Si aprovechamos, lo conocemos mejor. Así que cualquier preguntita que tengan. Qué onda, bueno. Y si no, alguna de antes. Sí, a ver, pará que estoy buscando. No. 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 Ahí está. Tu jugador modelo, pregunta Dylan. ¿Jugador modelo? Yo siempre miré algún agüero. Siempre me gustó. ¿Tienes un estilo similar con su braz? A ver, soy algunas cosas parecidas, pero ni en pedo, soy abuelo, una bestia. No, digamos. Me gusta un montón de cosas. Me gusta un montón. Yo trato de fijarme cómo él, siendo tan chiquito, puede marcar diferencias en esa liga, que es re difícil, porque la Premier es la más difícil de todos. Es la más difícil de todos. Sí, aparte, sí. Es más de 20 goles. Es una locura. Sí, aparte hay defensores, ¿no? Portentosos, como Van Dijk, o como Wai, el que vos lo mirabas, al lado del Kun. No. Te sacan un metro, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, acá nos pregunta Linsa. Pregunta Linsa7, dice, ¿qué tipo de delantero sos? Me gusta salir a jugar, mucho. Me gusta estar en contacto. Cuando no estoy en contacto con la pelota, me frustro, directamente. No me gusta no participar del juego. Me gusta salir, obviamente, apoyar o hacer, no sé, un cambio de frente, pero ya directo al área o con el central de lado. Sí, salir, llegar siempre al área. Me gusta hacer muchos goles. soy de tirar diagonales todo el tiempo. Sí, yo creo que salir a jugar bastante y yo creo que me identifica eso, de querer participar siempre. Claro, no sos el típico, por ahí, el típico número nueve que uno tiene la idea que juega estático en el área. No, a vos te gusta salir, pivotear. Y a mí me gusta, me gusta estar en contacto. Después, qué sé yo, si mañana el técnico me lo pide y lo haré. No tengo problema. Pero si me preguntás qué me gusta a mí, es eso. Bueno, acá Rodri pregunta, ¿cuántos años tenés? Dieciocho. Dieciocho. Ahora en febrero o octavo diecinueve. A ver, Dylan dice, dice, ¿con qué gol soñás ese? ¿Contra qué equipo y circunstancias? Esa es buena, a ver, para dejar de volar la cabeza un poco, ¿con qué gol sueña Luca Baraldo? Y mirá, a mí me gustaría Copa Libertadores, final, último minuto. Y ojalá, a nosotros nos gustaría también, nos quedó esa espina hace un par de años con gremio, así que, ojalá, tu sueño es el sueño de todos. La Libertadores, sí. Igual se va a dar. Sí, ojalá, ojalá que sí. Es una línea que nunca se corrió. A ver, sí puede tener alguna temporada, entre comillas, mala, que en mitad de tabla, pero siempre pelea, siempre. Así que yo no sé, dentro de dos, tres, cuatro, diez años, pero sé que se va a dar. Y contra gremio, sí, si puede ser otra final contra gremio, como dice Dylan, mejor todavía. No quedó esa espina clavada. Igual, allá la jugó bien. No, sí, fue un conjunto de una buena suerte, porque hubo jugadas que la verdad que... Sí, no, no. Bueno, después tenés que tener eso también, que te acompañe la suerte. Pero para mí, por lo menos allá en Brasil, la jugó muy bien la noche. Muy bien. No, sí, todavía no. No le encontramos explicación a cómo hizo el arquero para sacarse el cabezazo de Bragueri. Fue terrible. Terrible. Lautaro pregunta si fuiste a la casa de algún jugador. Sí, seguramente compartirán, compartirán mucho. Así que me imagino que habrá sido la casa de ellos. De primera, ninguno, creo. Porque yo recién este año empecé quizá a ir entrenando con ellos y yo todavía no entiendo. Ah, pero te digo que habrá sido la casa de compartir con los jugadores con los jugadores y sí, me imagino, con alguien. Ya habrán juntado un género. Ah, sí, no, no, olvidate. No olvidate. Siempre. Siempre que podemos nos juntamos. Bueno, acá Rodri dice, creo que ya lo respondiste recién, ¿qué copa te gustaría levantar? Y, la Libertadores. No olvidate. Con el club. Después, nada, el Mundial. Y sí, creo que sería ese sueño máximo de cualquier futbolista, como lo dijiste recién. Sí, no, olvidate. Bueno, acá Linsa pregunta si te gusta patear penales o sos más de darle la responsabilidad a otro. No, me encanta. Me encanta ese momento. No soy mucho de raro. Capaz, si me ve alguno lo pateo mal, pero no, no, no soy de raro. Y nada, me gusta hacer responsabilidad. Eso sí, me pongo nervioso porque, es tu responsabilidad, pero me gusta, qué sé yo, faltando 10, 5 minutos, patear el penal, sí, agarro la pelota, no tengo miedo. ¿Sos más de estudiar la técnica o sos de los que eligen un palo y le pegan fuerte? Depende. Depende del momento. Si es en el último minuto, yo sé que tiene que ir fuerte. Y capaz decido un paso antes. Ni miro a la riquera, pero es depende. Capaz a los 10 minutos del primer tiempo elijo una punta arriba. Pero, nada, es según. Sí, me imagino que sí, depende de los momentos del partido tendrás más libertades para decidir. Acá Dylan pregunta, dice, ¿qué jugador de primera es el que mejor recibe a los pibes? ¿Por ahí alguno que haya sido el primero que se te haya acercado a Blorte? Todos. Todos tienen buena onda. Todos tienen buena onda. Más que nada los referentes, el Lauch, el Pepe, pero te hacen sentir parte del plantel rápido, ¿viste? Eso es lo bueno, hay un buen grupo en primera. Capaz no se te acercan, ¿viste? Pero se da alguna situación y se te quedan hablando. te ayudan un montón, te aconsejan para bien. Acá preguntan con algún compañero que haga buena dupla dentro de la cancha. Mirá, yo siempre jugué con Orozco y Krilanovich. Siempre. Son los que más cómodos me siento. No, con los dos. Con ellos dos, los tres arriba. Siempre me sentí cómodo. Además, hace años ya, me imagino cuántas categorías compartieron juntos ya se conocen a la perfección. Un montón de años. Luca, algo que no te pregunté es que tuviste la suerte no solo en reserva sino que también creo que fuiste campeón en sexta y novena si no me recuerdo. ¿Qué se siente ser campeón con la novia? No quiero decir orgullo porque te lo dije todo el tiempo pero sí, aparte de disfrutarlo con tus amigos. Igualmente, uno no se propone a principios de años salir campeón. Por lo menos en el club no es un objetivo a nivel juveniles. Si se da mucho mejor. Sí, está la idea pelear pero me tocó dos veces en juveniles y nada, lo disfruté al máximo. más que nada por por los chicos, mis amigos, bueno, siempre se arman buenos grupos. Entonces, cuando hay buen grupo los objetivos son más fáciles de cumplir. qué sé yo, qué sé yo, nada, orgullo. Y bueno, yo salí campeón en secha cuando de las seis juveniles salieron cuatro campeona. ahí es como que empezaron en todos lados a decir que bien que trabajan las juveniles pero por más que no salgan campeonas se trabaja de la misma manera. pasa que la mayoría de periodistas ponele de qué sé yo, de no del club, de otros lados decían que bien que trabaja la nube, siempre trabajo bien. Justo se dio que salieron cuatro campeonas. No, sí, por ahí como decimos no trasciende tanto a nivel fuera de la nube pero los que conocemos del club estamos al tanto porque constantemente están saliendo chicos así que sí, sabemos que eso es una señal obvia de que se labura bien. No, obvio, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, nos pregunta Cristian, dice, ¿con qué compañero te llevas mejor fuera de la cancha? Bueno, creo que lo dijiste hace un ratito. Sí, no, con todos. Con todos. Tengo, a ver, esta es buena, esta pregunta es buena. Pregunta Nicole, si sentiste un cambio muy notorio de venir entrenando con reserva y pasar a primera o no se siente mucho el cambio. Mirá, no sé si es tanto el cambio en lo físico de reserva primera, yo creo que tenés menos tiempo en primera, es todo más rápido. Vos cuando vas a presionar a algún muchacho de primera, vas y nos toma la pelota, ¿entendés? Resuelve más rápido. Yo creo que eso, y bueno, después la experiencia, la experiencia. ¿Te costó mucho adaptarte a eso que me contás de jugar más rápido o más o menos? No, no, creo que no. Por ahora no, espero no cortar con eso, pero sí, no me costó mucho. No, no me costó mucho. Me costó de poner los juveniles a reserva. Claro. Que ya es lo más parecido a primera, entonces al ver pasado por reserva, agarrás mucho de primera también. Pregunta, Cristian, si soñás jugar en un equipo europeo y si es así, ¿en cuál? Si algún día debuto y bueno, me va bien y me toca, no sé, me gustaría jugar en el Nápoles. Es un equipo que me gusta. Y después en cualquiera, qué sé yo, eso después se va bien. ¿Te gusta, digamos, el calcio? ¿Es una de tus ligas favoritas de la fútbol? Me gusta la hinchada del Nápoles. Sí, son muy parecidos a nosotros en ese sentido. Sí, la verdad que sin eso tenés razón que son de las de Europa que a veces son medio fríos en Europa en comparación a acá, pero los de Nápoles son bastante intensos. Sí, no, son muy intensos. Dilan pregunta, ¿qué diferencia hay en el entrenamiento con selección y con el entrenamiento en el club? No, mira, yo desde que empecé a entrenar con selección y al mismo tiempo con el club no noté no noté diferencias. Sí, obviamente, debe haber, porque a ver, cada técnico tiene su pensamiento y capaz entrena movimientos diferentes, pero siempre es lo mismo. Son trabajos cortos, dura poco el entrenamiento, pero alta intensidad. Claro, por ahí, digamos, al tener menos tiempo para trabajar en la selección, quizá, no sé, lo que yo imagino es que capaz que es un entrenamiento un poquito más focalizado en algo puntual. Sí, en los movimientos, en tratar de hacer mucho, mucho trabajo con pelota en el sentido de posición, porque vos fijate que, bueno, los chicos de la luz juegan de una manera y juntás a los chicos de San Lorenzo que juegan capaz de otra, entonces vos tenés que lograr que todos jueguen a lo mismo, entonces mucho con pelota, son reducidos, posición, tratar de conocerse, una vez que el grupo ya se conoce y todo es más fácil entrenar entre comillas como un club, pero, sí, no encuentro mucha así diferencia. Acá te recomiendo, mirá, te preguntan si viste la película Ultras, que es sobre la hinchada del Napoli, así que, si no la viste, voy a buscarla. Pero, ¿está en Netflix o...? Le preguntamos a Dylan a ver si está en Netflix o no. Preguntó y se fue, me parece. Bueno, los demás que están mirando el video, les repito si tienen alguna pregunta, algo que quieren saber de Lucas. Sí, listo. No sé, hoy me la veo. No tenía ni idea. Sí. ¿Cómo pasaste tus ratos libres? Ahora hablando de Netflix o de mirar películas por ahí y le das a la play o... ¿Qué haces cuando tenés un ratito libre? Le das a la play y no a la full. El mate y la play. Y en la cuarentena a full. Sí, me imagino. Y después no sé, me tiro, ¿viste? Esa cistita de una hora y media, dos. Y para descansar un poco, pero sí, después el mate y la play. ¿Le das al peso o al FIFA? FIFA, FIFA. Igualmente estoy jugando mucho al Carlos Dutti. Mucho. Todo el día. Mira, te gusta que te vas a andar. Sí, encima salió un nuevo modo que no, no, está buenísimo. Ahí habló, mandó un saludo a Mati. Crack. Crack. Sí, le mandamos un saludo a Mati. Muy buen pibe. Sí, es el Warfare. Ahí pregunta Dilan. Así que le da y después podemos armar ahí un torneito ultra granate. Sí, olvídate. Yo me emprendo. ¿Qué tiene la Play 4? Sí, la 5 me parece tan lejos. Y va a estar complicado ahora, con esto de dólar va a estar bastante lejito la Play 4, la Play 5, igual. No, olvidate. Está salado. Bueno, esto también que te pregunta Cristian, que lo hablaste hace un ratito, de qué le aconsejás a los chicos inferiores para llegar a primera. Nada, eso, de nunca bajar la cabeza, siempre tira para adelante. es difícil porque hay momentos que vos no encontrás salida. Decís, no, no me pones, no sé, no me siento bien, no me puedo recuperar de esta lesión, pero nada, ahí es donde más tenés que trabajar. Después se verá, si no es en el club, si es en otro lado, pero siempre tenés que tener fuerte la cabeza, siempre. Sí, Lucas, ¿con quién te gustaría si tuvieras la oportunidad de elegir un jugador, cualquiera en el mundo, ¿con quién te gustaría compartir, plantearte? Sí, con Messi. Creo que cualquiera quiere jugar con eso, pero ponele que si no es Messi, me gustaría con Agüero. Yo creo que no me aburriría nunca, y aparte que es un crack, pero sí. No sé, con alguno de los dos. No, y aparte con Agüero tenés la ventaja de que pueden jugar al Caldut y ahí los dos te hacés streamer con el Q. Igual es malo. Juega bien, pasa que te cagás de risa. Ah, sí, sí, es bastante manco, sí. Pero es claro, es claro. Pero es claro. o por ahí a ver si tienen a... Dicen algún club de Argentina aparte de la NUC y te gustaría jugar. No sé, no... Qué sé yo. A mí, si es por mí, me gustaría jugar en el club. Pero ponenle que no se den... Qué sé yo, menos en Banfield en cualquiera. Sí, no, no. Sí, no, no, creo que no tendría problema en ese sentido. ¿No te hinchan las pelotas por ahí algún tío algún que sea hincha de algún equipo? ¿No te rompe las bolas? No, mirá, ya mi familia no. Porque ya empezaron a entender cómo se manejan las cosas. Pero sí, quizás gente que no conoce y te dice o que es hincha de algún club y te dice ¿cuándo vas a venir acá? ¿cuándo vas a venir acá? No quiero. Quiero talanud. Tiene razón, Cristian. No te está diciendo que... Qué sé yo, no me jode con esas cosas. No me jode. Tiene razón, Cristian. Ahí te dice no, te dice un equipo grande y dice no, Banfield. Ah, no vi que dijo equipo grande. A ver. Ah, ah, está bien. No, no. Bueno, igual hay que decirlo eso también. Después te dice no, no, Banfield dijo que no o no nombró a Banfield. Salvo que no. El que nos pregunta dice ¿de qué barrio de Lanús Sos? Lanús Sos. ¿Está cerquita de la cancha? Sí, me imagino. Yo estoy cerca, poné, estoy a siete cuadras del bajo nivel de ¿viste el que sale al al velodormo? Sí. Bueno, a ese. Estoy a, no sé, diez cuadras, doce cuadras. No, no estoy cerquísimo. Estoy cerquísimo. Vamos a ver ahí si queda alguna preguntita. Vamos a ir caminando. Ahora no, por el tema de la cuarentena, pero iba caminando un montón de veces. Ah, sí, sí, pues. ¿En veranito? Claro, sí, está lindo para caminar, sí. Me imagino que sí. Obvio. Bueno, a ver si queda ahí alguna preguntita más. Suelta ahí. ¿Un gol, Lucas, que te acuerdas que por algún motivo en especial? Capaz que porque fue un golazo por el momento. Mirá, el gol más lindo que hice para mí fue contra Boca juveniles. Pero de uno que me acuerde bastante fue, bueno, mi primer gol con la selección. Creo que ese. A nivel no fue con Boca y después nada, los primeros dos con la selección. Creo que fue con Paraguay. Allá. Eso. ¿Me hiciste goles a Banfield o no? Sí. Hice, en 12 años no le hice goles. No tengo que jugar más. Sí, nada, no. Hice. No digas, no digas mucho así que te va a escuchar el laucha. No tires esa de si en 12 años no le hice goles porque te va a escuchar el laucha y se va a calentar. Bueno, pero el laucha es diferente el laucha, qué sé yo. no es el delantero centro que... Cagada, es una enamorada, enamorada. Ah. Me pregunta Dilan, dice si estás de novio, dice. Sí, estás de novio. Sí. Sí, hace tres años. Sí, ahí puso Rodri. Sí, Dilan, hace tres años. Yo ya le revisé el Instagram. Sí, sí, hace tres, ¿cuánto? Tres y algo. Tres y cinco meses. Ah, sin abanje. Bernardo dice, pregunta, ¿el mejor jugador con el que jugaste? Bueno, jugué con Pedro, ese amistoso, con Coso, con Gimnasia, bueno, para mí mis compañeros son diferentes, pero si no, bueno, la selección, Mati Palacio, qué sé yo, son un montón, me tocó jugar con muy buenos jugadores, pero sí, Pedro, Mati, qué sé yo. Gabi pregunta, dice, ¿otra posición en la que te hubiera gustado jugar que no sea la tuya? Sí, ya no se usa más, pero quizá enganche, que hoy se le dice falso nueve. Claro, sí. Como a mí me gusta tirarme atrás, como que a veces trato de cumplir ese rol. Pero sí, eso, hoy no se usa más, me enganche. ¿Y algún jugador que hayas enfrentado en la reserva o que te haya llamado la atención de otro club, no? Por ejemplo, hace un ratito me contaste que el primer partido que jugaste estaba Nacho Coco, ¿algún otro? y mirá, desde que estoy en la reserva, creo que el que más así importante creo que fue Coco, después no me acuerdo de otro. Pero sí, creo que Nacho. Estoy tratando de acordarme de algún otro que capaz me crucé. No, creo que no, Nacho. Bueno, Luquita, ahora se está por cortar porque me dice que me quedan 15 segundos para llegar a la hora y me parece que me lo corta. Así que si te parece arrancamos otro y hacemos el cierre. Dale. a mi cuenta, la verdad que empezamos a hablar y se pasó, ¿viste? Encima yo me quedo así que me dormí me quedo a dar unas seis y media. Desastre. Se te pasó un poquito la siesta. Sí, no, me despertaste, creo que vos me llamaste. No, esa es la vergüenza que tenía. Así que, bueno, Lucas, ya para ir cerrando darte las gracias por este ratito que compartiste con nosotros por la buena onda que agarraste viaje al toque, así que darte las gracias. Bueno, muchas gracias a vos y nada, lo que digo siempre, me siento muy bien cuando hablo así con gente del club y me sentí muy cómodo en la nota, así que nada, te agradezco. Sí, la idea que tenemos es esta, como te comentaba, por ahí la gente no los tiene muy presentes a ustedes porque todavía no pudieron dar sus primeros pasos en primera, así que la idea es que los puedan conocer porque ustedes están llamados a hacer el futuro de la NU por algo llegaron tan lejos así que la idea que tenemos nosotros es esa de que el hincha se pueda conectar con los jóvenes del club. Es muy bueno lo que hacen, para nosotros está copado que ya la gente nos conozca, que se nos mire quizá un poco más, así que nada, te agradezco también en eso. Así que bueno Luquita, te mando un abrazo y ojalá Dios quiera ya la próxima nota ya la podamos hacer en el club y si Dios quiere después de que hayas debutado con la primera. Ojalá, Dios quiera, así que bueno, gracias, agradecerte a vos y dale, estamos hablando, esperemos hacer la nota ahí y tomar unos mates si es que se puede. Dale Luquita, te mando un abrazo y ya lo vamos a estar comunicándonos con Usman así seguimos con la cadena de hoy. Dale, muchas gracias. Dale Luquita, que siga bien. Te mando un abrazo y mucha suerte para lo que viene. Igualmente, estamos hablando. gracias. Gracias.